Bueno, hola a todos y a todas, chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de noticias de Pokémon Home en mi canal. Soy Carmen1994, ¡hable chicos! ¡Hola chavales! ¿Qué tal estamos? Parece ser que va a haber un nuevo mantenimiento de Pokémon Home, tanto para la aplicación, me parece, y para la Nintendo Switch, creo, sí. Porque aquí estoy viendo. Gracias por utilizar Pokémon Home, labores de mantenimiento. Están previstas labores de mantenimiento durante el periodo indicado a continuación. Durante dicho periodo no se podrá acceder a los servicios de Pokémon Home. Disculpa las molestias. Fecha y horas previstas para el mantenimiento. Miércoles 22 de septiembre de 1 de la mañana a 6 de la mañana. ¿De acuerdo? Repercusiones tanto la... Ahí está, ahí está, sí, sí, sí. Exacto, eran para... ¿Quién no la había visto en ese momento? Eran tanto para la aplicación de teléfono móvil, bueno, tanto Android y iOS, y tanto para la Nintendo Switch también. Tanto la versión para Nintendo Switch como la versión para dispositivos móviles de Pokémon Home no estarán disponibles durante las labores de mantenimiento. Una vez concluida se deberá actualizar a la versión 1.5... 0... No, 1.5.0 de Pokémon Home para dispositivos móviles. Aunque aquí no dice nada de actualizarse Pokémon Home en Nintendo Switch. Pero bueno, ya veremos. No se sabe para qué valdría esta nueva actualización. Bueno, primero la labor de mantenimiento y luego la versión 1.5.0. Ya veremos para qué serviría esta nueva actualización y este nuevo mantenimiento que quieren implementar. Pero bueno, ya veremos a ver qué sucede preparándose para la Pokémon Diamante, Brillante y Pokémon Perla Reluciente. No sé, no dudo, ¿no? Porque no dijeron que no iban... Dijeron que no iban a tener compatibilidad hasta 2022. Principio de 2022, pero bueno. A ver qué es lo que conllevaría esta nueva actualización y este nuevo mantenimiento que quieren hacer. Pero bueno, ya se verá todo al tiempo. Ya saldríamos de duda conforme va pasando el tiempo. Así que nada chicos, espero mucho que os haya gustado. Un saludo grande y fuerte a todos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Que hagas chicos! ¡Adiós chavales! Y no me sale, ahora sí. ¡Hasta la próxima! ¡Venga, adiós!